Oh Santo Venerado, tú que pasaste tu vida en la soledad, en una ermita, humilde y retirada, que no pensaste en el mundo ni en sus goces, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, te pedimos que intercedas por nosotros, para que Él nos extienda su bendita mano y nos socorra, ilumine nuestra mente, aumente nuestra fe, y fortifique nuestra voluntad para continuar nuestras oraciones, y súplicas ante ti y todos los santos. Oh San Charbel, que haces milagros y realizas prodigios sobrenaturales, que curas a los enfermos y devuelves la razón a los perturbados, que devuelves la vista a los ciegos y el movimiento a los paralíticos. Míranos con piedad y otórganos la gracia que te imploramos. Ayúdanos para hacer el bien y evitar el mal. Pedimos tu intercesión en todo momento y sobre todo en la hora de nuestra muerte. Amén.